Actualmente tenemos un proceso de expansión demográfica impresionante. Combatir el cambio climático cuesta, desde luego que no hacerlo nos costará a todos mucho más. Sin lugar a dudas, va a subir la temperatura. Antes de pensar en adaptaciones, es entender las fuentes de vulnerabilidad. En años recientes, el estudio de los factores que regulan el clima del planeta ha registrado un considerable avance. Hoy es común que se hable del fenómeno El Niño o del cambio del clima, de desastres naturales, lo que deriva en impactos en actividades socioeconómicas y algunas veces con daños a la población. Somos un país en desarrollo. Y es un país que además podría resultar particularmente afectado por el cambio climático. Es un país cuyos recursos hídricos son escasos en una gran parte del territorio, posiblemente excesivos en el sureste. Un país que tiene dificultades para tener una gestión efectiva de esos recursos hídricos. Muy importante en los estudios de cambio climático, además de la adaptación, o yo diría antes de pensar en adaptaciones, es entender las fuentes de vulnerabilidad. Porque, digamos, sequías en este país ha habido muchas, toda la historia. Desde, se asocia a algunas grandes sequías con la independencia de México, la Revolución Mexicana, que tuvo un periodo alrededor de 1910 muy fuerte, de sequías, que se cree que exacerbaron las condiciones de pobreza y problemas sociales. En ningún subtema de la adaptación es tan importante el movilizar rápidamente como en el tema donde hay el vínculo con la protección civil, en donde está el vínculo con los sistemas de alerta temprana, cuando hay los fenómenos extremos climáticos, donde hay inundación de grandes extensiones o grandes sequías, donde hay desplazamiento de poblaciones importantes, todo lo que son atención a desastres o a emergencias, y en este caso aquellas vinculadas con el clima. Ahí es en donde, de manera más urgente, hay que desarrollar políticas de adaptación. Según los estudiosos del cambio climático, los eventos extremos resultarán cada vez más frecuentes. Es tema primordial en la toma de decisiones tanto de países como de regiones el implementar políticas públicas que reduzcan el riesgo y la vulnerabilidad ante los efectos que se avecinan, así como echar mano de los esfuerzos locales para una mejor adaptación a los mismos. Gracias por ver el video.